El Paloteado de San Juan Bautista El año pasado su despillo y teníamos algún candidato, pero como era también estudiante, pues tenía mucho de estudios y hemos tenido también algún otro problema con el alcalde y luego tuvimos también otro problema con Mayoral, que está estudiando en Madrid y este año le cayeron en medio de dos exámenes, uno viernes y otro el segundo de San Juan, entonces lo hemos recusido para antiguos miembros del Estado y ya lo han hecho tanto José Ángel Mirarriz, al hecho de Mayoral. En este momento, ¿en qué proceso nos encontramos? Porque ya prácticamente el guión ya está hecho, ahora toca memorizarlo, pero prácticamente ya memorizan, ¿no? Sí, todavía no está memorizado el todo, no están en ellos, eso uno lo lleva mejor que otro, pero creo que en seguida ya se lo ha pasado ya y creo que a ti, ¿en qué se ha hablado la prevención? Vamos a cumplir ya 37 años, ¿cuántos años llevas ya como responsable? Pues yo exactamente, cuando el paloteado llevo unos 12, bueno, no más, pero al frente de atrás todo puso en marcha y ya se ha desvinculado, pero bueno, pues lo hicieron y yo ahí está. ¿Qué es lo que tiene el paloteado? ¿Para qué guste tanto? Pues es un poco de salud popular. Pasa ese, cuidado, chascarrillos que se dicen habitualmente dentro de la caverna, en el barrio, en los comentarios de la calle, pues que se llevan al tablado y la gente se ve reflejada en ello. Todos. Prácticamente cuando termina el paloteado de un año ya estás pensando en el siguiente. Pues sí, así es, porque los chascarrillos que igual ustedes son con los pesos paloteadores o cosas que pueden suceder en fiestas, lo vas apuntando y 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 lo vas apuntando. ¿Qué te parece si vamos con estos dos protagonistas que están ensayando en esto? José Ángel, aquí nos encontramos con José Ángel, después de muchos años retirado, entre comillas, claro que tú pensaste que ya estabas retirado, te han vuelto a llamar, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, con ganas. ¿Qué vas a hacer? De mayoral. De mayoral, algo que ya es habitual y ya sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Exactamente, es lo que hice en su viaje. ¿Cómo definirías tu personaje? Un mayoral, un mayoral es una persona seria, de alguna forma, pelotillero, con una autoridad y un poco más. O sea, es emotivo, ¿no?, el volver otra vez. Hombre, después de tanto tiempo, la verdad que sí, cuando me lo comentaron, la verdad que te cuesta, después de tanto tiempo que ya te has olvidado esto, pero bueno, siempre hay ganas. Eso es, pasamos con tu compañero que te llamas... Eduardo Vido. ¿Ibas a hacer...? De alcalde. Ya lo hice hace dos años, tuve seis años, creo, seis, siete años haciéndolo y como lo tenían para este año, me llamaron también, pues igual que a mi compañero de mayoral. ¿Y no te podías negar? No me puedo negar, es el barrio, soy del barrio toda la vida, no les voy a dejar sin alcalde. De todos modos, el alcalde no es... Es el que más recibe. Eso es. ¿Y cómo se encaja eso? Se encaja bien, o sea, al final es un papel más. O sea, vamos a ir para pasárnoslo bien, reírnos y es un papel, o sea, no es más. O sea, emocionado y con ganas de... Sí, con ganas de que salga bien y a ver, esta vuelta después de dos años, a ver si lo hacemos bien. Perfecto. Javier, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirles aquí? Que vengan a ver el paloteo, que se nos van a pasar muy bien. Pues sí, siempre se trata de hacerlo divertido, sin hacer daño a nadie, aunque a algunos siempre se ofende. Y se ha tratado de hacerlo muy bien divertido y yo creo que se lo pasará bien. Nos encontramos con Adrián García Ruiz, el Tarambana, que ya son unos cuantos años, el Tarambana. Desde el 2008. A gusto, ¿verdad? Con este papel. Sí, tranquilo y otro año más. Oye, dicen que lo haces perfecto, porque eres un poco Tarambana. No, perfecto no. Pero un poco Tarambana también eres, ¿no? Eso sí, pero perfecto no. No, perfecto no.